¡Aplausos! Gracias. Siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica, que llevan a la razón. Pero después de una vida de búsqueda, me digo, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante, y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. El más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Estoy aquí esta noche gracias a ti. Tú eres mi única razón de ser. Eres todas mis razones. Gracias. 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 Gracias.